Por segunda ocasión, Mérida, capital americana de la cultura, estará presente en el Festival Internacional de Música Juvenil de las Ciudades Hermanas de Chengdu, que se realizará del 26 de julio al 1 de agosto en esa ciudad, y en esta ocasión el grupo Los Juglares llevará la riqueza cultural a tierras asiáticas. Este evento es una fiesta anual patrocinada por el gobierno chino y organizado por la Oficina de Asuntos Exteriores de Chengdu, cuyo objetivo es fortalecer la amistad y los intercambios internacionales, y este año contará con la participación de 48 ciudades y más de 450 artistas. Se caracteriza por espectáculos de música creativa y diversa, incluyendo una gran inauguración con actuaciones al aire libre, entre otros. Este año, Los Juglares, con 26 años de trayectoria, llevarán la trova yucateca a esa ciudad. Para este festival han preparado dos pupurrís que abarcarán música de compositores como Augusto Guti Cárdenas, Agustín Lara, Consuelito Velázquez y Álvaro Carrillo, combinando la trova con la música mexicana de otros grandes artistas.